El Castilla Hotel tiene una ubicación céntrica en la calle Corrida, una de las principales calles comerciales de Gijón, a solo 300 metros de la playa. Conexión inalámbrica a internet gratuita disponible en todo el hotel. Todas las habitaciones del Castilla están equipadas con una televisión de pantalla plana con canales vía satélite y un escritorio. El hotel ofrece un servicio de lavandería y un aparcamiento con organización previa. También hay un salón con periódicos, revistas y televisión. Gracias a su céntrica ubicación, el Hotel Castilla está bien comunicado con las estaciones de tren y autobús. Hay una parada de taxi a 200 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com